La más alta montaña Y golpea con fuertes vientos Fue un proceso que me hizo más fuerte Que tener un corazón Nacer o no Todo lo ha superado Con lucha y valentía Mucho fuerte y valor con la pila Y no puede la vida Y dos niños que hay de solitas Salgo adelante día tras día Sus personas sufren de esa india Y su pequeño sufrujita Es verdad que pasa mucho La lágrima me arrepía Con mi sola de este mundo Más pena que alegría Que todo ha pasado Y ahora me soñé la vida La vida es una sola Y tú te vive En los malos momentos Sin avisar Que pasa un montón Me toca sonreír Veniendo a los míos Veniendo a los míos A mi vera Con ellos sonreír Es una sola Tú te vive Con ellos sonreír Con ellos sonreír En el amor En el amor A nadie A nadie la dejé Yo llevo nada Solita lucho Por mi dormiño Nunca le falta nada La casa Y no la enfermedad A Sofía, mi madre Lo pasó muy mal Pero bien Seguimos pa'lante Cuanto quiere en sus nietos A su papá el gordo Soy como su padre Y gracias a Dios Por mi familia Por siempre Que nunca me parten Es tarde que pasa mucho La lágrima me bebía Me vi sola en este mundo Con más pena Que alegría Que todo ha pasado Y ahora me sonríe la vida La vida es una sola Yo estoy me liberado En los malos momentos Y no sin avisar Que pasa un montón Me toca sonreír Veniendo a los míos A mi vera Con ellos sonreír Desde una sola Tú te me libera En los malos momentos Y no sin avisar Que pasa un montón Me toca sonreír Veniendo a los míos A mi vera Con ellos sonreír